y ahora quién podrá salvarlo ya viene la niña y nos va a coger fuera de base la corrupción en la ungrd no sólo ha llevado a la pérdida de millonarios recursos sino que la tiene prácticamente paralizada editorial el colombiano viene la niña y nos va a coger fuera de base la corrupción en la unidad nacional de riesgos y desastres ungrd no sólo ha llevado a la pérdida de millonarios recursos sino que la tiene prácticamente paralizada la contraloría general de la república manzón alerta según la cual la ungrd en los siete primeros meses del año sólo ha ejecutado el 0,96 por ciento del presupuesto aún peor del presupuesto del 2023 que ascendió a 2,1 millones de pesos sólo había ejecutado el 0,02 por ciento en los años ha ejecutado menos del 1 por ciento en la plata para la atención de riesgos de desastres es decir si la niña llega con sus acostumbradas lluvias ya no se hizo lo que se tenía que hacer para evitar tragedias ojana por el bien de todos la niña esta vez llegue más dulce que curiosa eso sería lo mejor que le pueden pasar al gobierno y gustavo petro porque de otra manera cualquier desastre que se produzca con víctimas fatales sectores del país no dudarán en señalar al gobierno como responsable toda vez que según recientes testimonios altos funcionarios de la casa de nariño y del gabinete habrían sido partícipes del mal uso de los recursos destinados a riesgos operación que ejecutaron ahí sí con velocidad y eficiencia el entonces director de la ungrd horneos ropes y el subdirector schneider pinillo la actividad está en una encrucijada porque el nuevo director y su equipo deben revisar todos los contratos firmados por olmedo y sleeper lo que le resta margen de maniobra para atender las emergencias actuales en las que se puedan avecinar con el fenómeno de la niña caracterizado por fuertes lluvias y que en el pasado ha causado estragos en el país la contraloría reconoció que el actual director andrés carrillo lleva apenas cinco meses en el cargo y ha hecho públicas muchas irregularidades de la anterior administración pero también lo combinó a gestionar todas las obligaciones de la entidad entre ellas el presupuesto en cuanto a la niña fenómeno previsto por enviar para este segundo semestre del año ya tiene algunos departamentos en alerta ese es el caso del magdalena donde se acaba de declarar la calamidad pública porque las lluvias que se pueden presentar afectarán a muchos municipios que tienen problemas de erosión en el valle en cauca también están en alerta y se preparan para atender posibles emergencias la costa atlántica también están al corriesgo una de las llamadas de atención de la contraloría es con el boquete cargado en la mojada que sigue sin solucionarse y que ha sido ocasionado graves ondulaciones en esta región cabe recordar que olmeo lópez firmó en septiembre del 2023 un contrato con el consorcio rsg integrado por mega contratistas de santander para evitar nuevos desbordamientos del río cauca que han causado tragedias en mamujá como lo ocurría en 2021 cuando se inundaron miles de hectáreas y resultaron afectados más de 254 mil personas el contrato se firmó por 129 mil 200 millones de pesos pero es en la hora que no se ha cerrado el boquete por el abandono de las obras por parte del consorcio ya hay una mesa de negociación con el fin de encontrar una solución al tema y que dicho consorcio termine las obras la situación en la ongri es compleja carlos carrillo recibió una papa caliente en una reciente visita pasto donde entregó un centro para la gestión de riesgo reconoció que el ejercicio de la función pública es muy ingrato y ha tenido que lidiar con muchas dificultades advirtió que puede ir a la cárcel antes que olmeo lópez porque un tribunal de estucre determinó que debe pagar cinco días de prisión por un desacato a un fallo de tutela del año 2022 cuando él por supuesto no estaba en el cargo razón por la cual considera que hay intereses y personas poderosas que están moviendo ese tema por lo pronto en país está la espera de que los culpables respondan por los desfalcos a las arcas públicas y que avancen las investigaciones sobre los presuntos implicados entre ellos los autofuncionarios del gobierno petro y los congresistas a quienes les habría dado dinero en efectivo para que aprobaran las reformas de este gobierno y hogar a la niña tenga piedad con los colombianos